Se la quería dedicar a Leo, a Karim, a Yure y a los futuros hijos de Mastreta. Tengo guardas y Ure descansa en lo profundo de su nube, iré amamantando la Ubre por donde tenga que mamar. Mentiría si dijera que no estoy nervioso y por fuera las niñas de mis ojos lañideras van cediendo su lugar. Y sabrás que es cierto que más de cien veces me vi muerto y de otras cuantas ni te cuento a ti mi latido final. Porque ahora que te vienes nos montamos un armario de Ikea, nos vestimos de nana y caricia. Y Uri ha mi tapestad. Uri ha mi tapestad. Es exclusivo del oro. Ser de ley.